La historia de la humanidad es fascinante, me gusta mucho la historia de la humanidad, desde sus inicios hasta el tiempo presente, y pues quisiera utilizar este canal para contarles un poco sobre la historia, sobre la historia, no soy un experto en el tema, pero si me inquieta mucho saber sobre la historia de los seres humanos, pretendo a lo largo de varios videos, hacer varios videos, contarles la historia de la humanidad, contarles desde que eran simples australopithecus, hasta llegar hasta el Homo sapiens sapiens, no serán videos muy minuciosos o muy detallados sobre las sobresedes temáticas, porque como lo dije anteriormente, no soy un experto, y solo pretendo, pues, por medio de esta actividad, comprender y conocer un poco más sobre la historia, y dejar un registro, siempre me ha gustado dejar un registro, así que pues les doy la bienvenida a este canal, donde compartiré sobre eso, utilizaré todo lo que esté a mi disposición para hacer los videos, con los recursos que tenga, y pues espero que esté, esto que estoy emprendiendo en este momento, dé frutos en un futuro, así que pues bienvenidos, y pues espero nos podamos ver próximamente pronto, bueno, chao.